Ya ha llegado, te llevo el campesino, que vean los peones, que no salgan a bailar. Y yo mañana, a sembrar a la casa, y a bailar fútbol, a ya en el cajotán. Ya ha llegado, a cante fochorito, y venga pa' que muchachas, que ya voy a empezar. Ya ha llegado, a ese campesino, a cante arrebatado, a ya en el cajotán. Ya ha llegado, a nadie me necesita, que se choquera a esos peruanos. Ya ha llegado, a cante fochorito, y yo bailando, no me quedo pa' nada. Que desecillo, que te tiene mi peje, que te me lo vente sobre el nachelero. Que rico, para mucho menos.